En los 12 años de nuestro gobierno, mantuvimos la membresía en el Fondo Monetario. Sí, somos miembros. De hecho, tenemos revisiones técnicas. Y entonces, ¿cómo? No, no, ni siquiera. Ni siquiera. No, no, ni siquiera. Las revisiones técnicas es si tenés una relación deudor-acredor. Por eso nosotros cancelamos la deuda. Ahora, no nos fuimos del Fondo Monetario. Por lo tanto, si es la directora gerente de un club, del cual sos socio, ¿cómo no te vas a encontrar? Y la duda es esa. ¿Quiénes son los que van a hacer el recambio? ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale de un Macri? No bastaron 12 años de gobierno nacional y popular para poder tirar abajo toda la estructura montada por el menemismo. Y la propuesta de Victoria Donda fue unirse a Prat-Gay para salir de la estructura montada por el menemismo. Y la propuesta de Lustó fue unirse a Carrió. Y la propuesta de Pino Solanas fue unirse a Carrió. Y la propuesta de Moyano, en su momento, fue unirse a Macri y a Massa. Y la propuesta de Bocio fue fantástica también, ¿no? ¡Qué maravilla la concha de tu madre! Y la propuesta de cada sector político fue incluso ir a una coalición de votos por el aborto legal y público y hacia el feminismo a través de un pacto cualitativo con todos los que pactaron durante años, con todos los funcionarios macristas y menemistas. Y la propuesta de Scioli era tener a Tellerman y a Stornelli como funcionarios, que ahora Stornelli está persiguiendo a sus excompañeros. Y la propuesta de... Escúchame, hermano. ¿Qué me querés vender?